Los dragones son inmensos reptiles alados pertenecientes a una de las razas más antiguas que existen en la mitología. Son conocidos por su enorme figura de unos 30 metros y además por sus cualidades mágicas. Los dragones se pueden clasificar según el color de sus escamas. Dentro de cada especie de dragón hay categorías que se basan en la edad. El poder de un dragón va aumentando con los años, de manera que los dragones adultos son posiblemente las criaturas más poderosas dentro del mundo mitológico. Son seres independientes que rara vez viven en comunidad. Prefieren tener su propia guarida generalmente en una cueva grande donde guardan sus pertenencias y sus preciados tesoros. Para un dragón su tesoro es algo muy valioso. Hace una cama con montaña de joyas y monedas y se deleitan mirándolas. Su piel es escamosa y con los años se va haciendo más dura. Además suele tener gemas engarzadas entre las escamas que desvían las flechas. Por esta razón se piensa que los dragones adultos son inmunes a los proyectiles. La inteligencia de un dragón es variable. Puede ir desde un astuto animal hasta la de un ser inteligente como pocos. Independientemente de su inteligencia, un dragón es un ser con los sentidos muy agudos, por lo que puede detectar incluso a los seres invisibles. Además, un dragón tiene clave audiencia natural en su guarida y escucha hasta el más mínimo sonido dentro de ella. Los dragones se caracterizan por su ataque a través del aliento. Cada dragón, dependiendo de sus características, atacará con un aliento distinto, ya sea fuego, ácido, un cono de hielo, gas, rayo eléctrico, etc. También ataca con sus garras, con sus enormes colmillos, pateando, azotando con las alas y con golpes de cola. El vuelo del dragón es muy ágil a pesar de su gran tamaño. Es característico su vuelo en rizo, al igual que su circular, para lanzarse después en picada. Un dragón es un ser mágico que tiene además la capacidad de lanzar conjuros. Estos conjuros son adquiridos durante los años. De ahí es que un dragón adulto sea más poderoso mágicamente que uno joven. Los conjuros lo lanzan innatamente, sin necesidad de libros ni objetos mágicos como catalizadores. Durante los años se han definido dos grupos principales entre los dragones, los buenos y los malvados. Normalmente no interactúan entre ellos, ya que estas dos subespecies llevan separadas muchísimos años. Dragón dorado El dragón dorado es un ser muy poderoso, sabio y de buen corazón que odia las injusticias. Nos encontramos posiblemente ante uno de los seres fantásticos más inteligentes y astutos. Su intelecto es muy superior al de los humanos y pocos seres cuentan con sus habilidades. Estos dragones pueden llegar a medir hasta 50 metros y poseen unas escamas con motas de color metálico que, con el paso de los años, se vuelven totalmente doradas. Tienen la capacidad de respirar agua y de polimorfizarse y además pueden lanzar conjuros para detectar mentiras, así como traer suerte y bendecir. Su aliento puede ser como un cono de fuego o una nube de cloro venenosa. El hábitat de estos dragones es muy amplia y pueden sobrevivir en cualquier grima. Sus guaridas están aisladas y hechas de piedras y rocas. También pueden vivir en castillos custodiados por gigantes de las tormentas. Estos gigantes y los dragones dorados se ayudan mutuamente. Dragón plateado Los majestuosos dragones plateados son, junto con los dorados, los dragones más benevolentes. Estos seres son muy amistosos y colaboradores. No suelen ser violentos y evitan el combate en la medida de lo posible. Tienen unas escamas plateadas y muy flexibles que le dan el aspecto metálico. Este tono plateado lo hace casi imperceptible entre las nubes, lo cual es una gran ventaja en combates aéreos. Su poderoso aliento puede ser un cono frío o una nube de gas paralizante. Pero un dragón plateado posee además la capacidad de lanzar conjuros para caminar por las nubes, crear muros de hielo, controlar el clima e invertir la gravedad. Este último suele usarse para lanzar a los enemigos al aire. Habitan en montañas altas, por lo que comparten el entorno con los dragones rojos, de los cuales son enemigos naturales, aunque también pueden formar sus guaridas entre las nubes. Dragón bronzinho Este dragón posee unas preciosas escamas muy brillantes de color bronce y su tamaño es más que considerable. Habitan en los climas tropicales y lugares de mucha humedad, como los lagos. Son amistosos con los humanos y semi-humanos y les gusta observarlos en su rutina. Para ello, se transforman en un animal pequeño, ya que tienen la capacidad de polimorfizarse. Su aliento tiene dos formas, la de rayo eléctrico y la de una nube de gas de repulsión. Además, los dragones bronzíneos pueden lanzar conjuros para crear muros de niebla y controlar el clima. Aunque sus guaridas son secas, están situadas cerca de pequeños mares, lagos y ríos. Son excelentes nadadores y les encanta bucear para buscar perlas y tesoro. Se muestran amistosos con otros seres marinos como sirenas, delfines y elfos de mar, aunque no lo son tanto con los piratas. De hecho, los dragones bronzíneos destrozan barcos piratas en cuanto tienen oportunidad. Dragón ocre Estos dragones son propios de climas muy cálidos, como desiertos y llanuras, y son inmunes al calor y al fuego. Sus escamas son de un color ocre oscuro durante su juventud y con los años se hacen más claras hasta que llegan a ser del mismo color que la arena del desierto. Son bastante más pequeños que los dragones dorados, pero su tamaño es también considerable. Su aliento puede ser un cono de gas de sueño o una nube de calor. Este calor es tan fuerte que puede ser ampollante. Sus conjuros son capaces de crear o destruir agua, controlar la temperatura, controlar los vientos e incluso de invocar a un genio. Son sociables con otros dragones ocres vecinos y con las efinges, sin embargo, son enemigos naturales de los dragones azules con los que comparten el desierto. Dragón cobrizo Los dragones cobrizos tienen escamas de un tono rojo anaranjado y metalizado, aunque con los años se van volviendo algo verdosas. Tienen un tamaño grande y una inteligencia bien desarrollada. Estos dragones se destacan por su especial sentido del humor. Cuentan chistes constantemente y les encanta escuchar nuevos acertijos. Durante un combate saltan de un lado al otro y cuentan chistes para desconcentrar al enemigo y que este actúe con nerviosismo. Al saltar les gusta hacerlo en superficies irregulares e inaccesibles, por eso buscan rocas puntiagudas. Y si no las encuentran pueden lanzar conjuros para mover piedras. Su aliento puede ser un rayo eléctrico o una nube de gas de lentitud o una bocanada de ácido. Los conjuros que utilizan les permiten neutralizar venenos y crear muros de piedra. El hábitat de estos dragones está entre las montañas y las colinas. Comparten espacio con los dragones rojos, con los que se llevan especialmente mal por esta circunstancia. Dragón rojo Los dragones rojos poseen una inteligencia excepcional y un tamaño gigantesco. Ambas cualidades los convierten en unos peligrosos enemigos que además son inmunes al fuego. Son típicos de las colinas y las montañas. Sus escamas son rojizas y con el tiempo se hacen duras como si fuesen de metal. Son muy avariciosos y se desviven para incrementar su tesoro. Suelen vigilar desde lo alto de las montañas lo que consideran su territorio, aunque este territorio es a veces compartido con los dragones cobrizos y plateados. Pero su enemigo natural son los dragones dorados, a los que consideran su único rival. Se sienten superiores a casi todos los dragones y al resto de los seres, por lo que nunca se plantean si el enemigo es considerable o no. Su arma de ataque es el aliento de fuego, aunque evitan usarlo si el enemigo es insignificante. Pueden lanzar conjuros para crear pirotecnias, inoptizar y sugestionar. Dragón negro Un dragón negro es un ser de gran tamaño y bastante astuto. A estos dragones se les encuentran entornos cálidos y húmedos como los pantanos. Tienen escamas negras y brillantes, por lo que les gusta salir a volar por la noche cuando pasan desapercibidos. Tienen la capacidad innata de respirar agua, por lo que suelen esconderse en los pantanos a la espera de una buena emboscada. Pueden escupir ácido, al que son inmunes, como método de ataque y son capaces de lanzar conjuros para corromper el agua, hechizos a reptiles y producir un crecimiento vegetal en la zona donde se encuentran. Sus guaridas están en cuevas húmedas y cavernas subterráneas. Allí les encanta acumular monedas. Dragón azul Estos dragones de escama azul son característicos de climas áridos y desérticos. La tonalidad de sus escamas se funden con el cielo, lo que le da ventaja durante un combate en el aire. Son enemigos naturales de los dragones ocre que habitan también en los desiertos. Tienen un gran tamaño y una inteligencia bastante alta. Son muy feroces y defensores de su territorio. El desierto les permite vigilar con claridad su entorno, ya que apenas hay obstáculos. Son amantes de los tesoros, pero sobre todo de los zafiros. Los suelen depositar en las cavernas subterráneas donde habitan. Tienen capacidad para lanzar conjuros muy interesantes para controlar los vientos, crear agua, crear un terreno alucinatorio, e incluso crear un demonio de polvo. Su aliento es un golpe de rayo eléctrico. Suelen atacar a distancias para poder mandar sus rayos y que el enemigo no pueda actuar en contra de él. Los dragones azules presentan inmunidad a la electricidad. Dragón verde Los dragones verdes o dragones de los bosques son seres de un tamaño bastante aceptable que suelen habitar en zonas con abundante vegetación. Sus escamas son negras en el momento de la eclosión, pero con los años se vuelve de un precioso color verde esmeralda, quedando el dragón totalmente camuflado entre los árboles. Les encanta jugar a perseguir a su presa, son crueles y buscan siempre la agonía de sus víctimas. Su aliento emana una nube de cloro venenoso. Lanzan conjuros para respirar en el agua, provocar enormes crecimientos vegetales y sugestionar a sus víctimas o enemigos. Sus enemigos naturales son los gigantes de las colinas. Dragón blanco Los dragones blancos habitan en las llanuras, montañas y climas árticos. Sus escamas blancas hacen que estos dragones sean casi imperceptibles en la nieve. Estos seres tienen una inteligencia baja y su tamaño son de los más pequeños dentro de todos los dragones, pero aún así son excepcionales cazadores. Para atacar usan el aliento de cono helado capaz de congelar todo lo que se ponga en su alcance. También luchan cuerpo a cuerpo. Pueden lanzar conjuros para caminar por el hielo, crear una niebla helada y muros de hielo. Son inmunes al frío. Sus guaridas se encuentran en cuevas heladas y subterráneas. Allí vigilan sus tesoros, entre los que suele haber bastante ejemplares de su piedra favorita, el diamante. Si es la primera vez que ves un video mío por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.